¿Qué es el sistema de justicia? 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 Es decir, todo aquello que una persona tiene derecho a que se le brinde para brindar o para prestar una actividad laboral en términos de calidad de vida y sobre todo de respeto a su dignidad. Otra forma también de violencia física es hacer que estas personas ingieran alcohol, drogas y todas aquellas sustancias tóxicas, alucinógenas que pueden colocar a la víctima en una situación ciertamente de suma desventaja. Todo aquel elemento, todo aquel signo que demuestre que una víctima ha sido sometida a tratos violentos son aquellos que conllevan a determinar un indicador de violencia física y posiblemente a un caso de trabajo forzoso. Otra situación también que es muy común es la intimidación y las amenazas como indicador. Esto se produce sobre todo cuando los inspectores, ustedes, por ejemplo los inspectores de la Sunafil, se acercan a un determinado local o establecimiento y en el desarrollo de su actividad empiezan a entrevistar a las personas que se encuentran en este lugar. Ustedes van a notar, y eso es una práctica y una experiencia que ustedes también aportan en constantes actividades, mesas de trabajo que realizamos de manera conjunta, de que las personas suelen cambiar constantemente su versión. Es decir, primero podrían alegar de que están siendo vulnerados en sus derechos, que están en una situación irregular, pero luego se manifiesta una suerte de conformidad o que se han aceptado estas condiciones. Es decir, no existe una declaración coherente y uniforme acerca de lo que manifiesta el trabajador. Y esto nos da un indicador muy evidente de amenazas, de intimidación, amenazas de represalias, no solamente para el trabajador, sino para sus familiares. Esto también se manifiesta, no solamente en locales informales, sino cuando las víctimas son, por ejemplo, extranjeras. Porque lo que ocurre es que tienen temor, y tienen temor a ser expulsadas del país, a ser deportadas, que es algo que también los explotadores, los que los someten a trabajos forzados, les han dicho constantemente. Entonces, cuando ustedes vean que hay una declaración uniforme, que tiene altibajos, que varía constantemente, ahí ustedes pueden hallar un indicador muy cierto y muy cercano a la Comisión del Delito de Trabajo Forzoso, que es la intimidación y las amenazas. También otro indicador importante a destacar es la restricción de movimientos. Esto lo vemos de manera frecuente en el ámbito de la investigación penal. El trabajador suele ser encontrado, sobre todo en los operativos de rescate, encerrado en el lugar en donde desempeña su trabajo. Cuando nosotros decimos que el trabajador está obligado a dormir, a alimentarse, a vivir prácticamente en el lugar en donde presta su actividad laboral, que no cuenta con documentación, que esta documentación está en poder del empleador, de que el empleador no puede salir libremente de este centro laboral, o cuando sale, cuando sale, si es que se le permite, está totalmente vigilado, restringido su desplazamiento, está acompañado por otra persona que puede fungir de empleador o de administrador, o simplemente una persona que no tiene finalmente una conducta neutra dentro de esta organización que está forzando a estas personas a trabajar. Entonces aquí nosotros podríamos hablar también de que hay una clara y flagrante restricción de movimientos que conlleva a determinar este indicador que configura el trabajo forzoso también. Bien, la servidumbre por deudas, este es un aspecto muy importante. Cuando ustedes obtienen declaración o información de la víctima, detallan y son muy prolijos preguntar y obtener información acerca de cómo ellos han ingresado a trabajar, qué es lo que se les dijo, cuáles son las condiciones impuestas, y se van a dar cuenta que, por ejemplo, el trabajador señala de que ha tenido que pagar incluso por el derecho a ser contratado, lo cual es un hecho totalmente inusual, podríamos llamar en términos coloquiales, cuando se trata de un contrato o de una persona que es legalmente incorporada a un centro laboral. Es decir, alguien que paga por ser contratado y ahí nosotros debemos de estar alertas. Hay un indicativo ahí de que algo no está bien. Bien, después, el pago, el sueldo, se le dice al trabajador o ya se le impone cuando está en plena actividad, cuando ya prestó lógicamente este trabajo, este servicio, esta fuerza de trabajo, de que se le va a descontar de su remuneración algunas sumas elevadas, como por ejemplo la suma de transporte, es decir, cuando él ha sido transportado de un lugar a otro para desempeñar esta labor, o por la alimentación, o por los instrumentos incluso que debe utilizar y emplear para desarrollar su actividad laboral. Es decir, todas estas situaciones no hacen más que hacer que el trabajador esté en una situación totalmente irregular, anómala y en desventaja, porque finalmente la remuneración que pensó inicialmente que iba a percibir no es tal. Finalmente, no solamente se trata de sumas excesivas que se le imponen y se obliga al trabajador a pagar o no a pagar, sino que son descontadas precisamente de su remuneración, lo cual es lo más grave, sino que inclusive al trabajador se le otorga inicialmente, o en el desarrollo de su actividad, un préstamo. Y este préstamo realmente no se condice con el sueldo o la remuneración que percibe, por lo tanto, la conclusión es que nunca va a poder el trabajador pagar las sumas excesivas que se le impone o el préstamo, entre comillas, que se le ha otorgado. Con lo cual, esto constituye un indicador muy importante, muy vinculado al trabajo forzoso, que es la servidumbre por deudas. También tenemos la retención de sueldos. Es decir, cuando al trabajador se le imponen deducciones ilegales de su remuneración. Es decir, esto también se constituye o se configura en cierto momento como una deuda adquirida, que no va a poder pagar el trabajador y conforma todo este circuito de explotación a la cual se ve sometido lamentablemente. ¿Recuerdan cuando estaba un poco comentando acerca del tema del aislamiento, que en la trata hablamos de desarraigo? Bien, aquí en el trabajo forzoso, el aislamiento se manifiesta de manera puntuales y concretas. ¿Qué pensarían ustedes de un trabajador que no conoce a ciencia cierta el lugar en donde está prestando su actividad laboral? A lo mejor ese trabajador ha sido llevado a un lugar que no conoce, el avenido de provincias de un lugar determinado, pero no sabe exactamente la ubicación del lugar en que se encuentra, del local, del establecimiento, de la empresa de fachada. Inclusive, no tiene acceso a conocer o no tiene posibilidades de conocer, mejor dicho, cuáles serían las rutas por las cuales podría regresar a su lugar de origen o salir de este lugar. Finalmente, esta persona está en una incertidumbre total porque no sabe dónde está. Entonces, lo que pasa es que se le ha impuesto a este trabajador condiciones totalmente denigrantes y se le han arrebatado o se le han confiscado de cierta manera sus documentos y todo tipo de comunicación ha quedado prácticamente anulado con sus familiares, con sus amigos, con sus conocidos. Con lo cual, estas personas están sometidas a la privación total de su libertad y no están desempeñando, lógicamente, su actividad laboral en plena libertad, reitero, y con pleno ejercicio de sus derechos fundamentales. Ya habíamos hablado sobre la retención también de documentos de identidad, que es una nota característica de los trabajos forzados. En medio del desarrollo de esta actividad delituosa, ya habíamos mencionado que se presentan diversos medios comisivos del delito. El engaño, el abuso de la situación de vulnerabilidad, y aquí hay situaciones puntuales que detallar. Me voy a detener un momento. Cuando el trabajador es menor de edad, adulto, mayor o mujer, se encuentra, podríamos llamarlo así, ya de modo implícito en una situación de vulnerabilidad. No queremos decir que las víctimas que tienen estas características o que pertenecen a estos colectivos son vulnerables por sí mismos, sino que ya existe una situación de vulnerabilidad implícita que puede ser, lógicamente, objeto de aprovechamiento por parte de estas personas que delinquen o que lo someten a trabajo forzoso. ¿Qué ocurre con un menor de edad? Un menor de edad, legalmente, puede estar autorizado para desempeñar bajo ciertas condiciones totalmente protectoras de su integridad un trabajo. Pero cuando este menor de edad, o mejor dicho, tomando en cuenta que está en pleno desarrollo su personalidad, que necesita un mayor margen de protección, entonces diríamos que sí hay una situación de vulnerabilidad implícita por su condición de minoría de edad que es aprovechada por los tratantes. También hablamos de minorías religiosas, étnicas, y ¿por qué no hablar de la población o el colectivo LGBTI? ¿Por qué no hablar de ellos también? Lamentablemente constituyen una población, un colectivo, que debe ser respetado igualmente, porque si no estaríamos hablando de una flagrante discriminación a sus derechos y a su situación, pero ellos también son sometidos a trabajos forzados y se encuentran en una situación de vulnerabilidad por la exclusión, por la marginación, por la discriminación de la que son objeto por parte de la sociedad y el Estado en muchas ocasiones, y esto es aprovechado por los explotadores. También podríamos hablar de las minorías étnicas, como no acceden a oportunidades, como tienen limitado acceso a los derechos que les son lógicamente reconocidos, pero que no se practican, entonces ellos también se encuentran en una situación desventajosa y esta situación es una situación de vulnerabilidad. Bien, vamos a hablar acerca de la víctima del trabajo forzoso. Yo creo que a todos nos interesa saber identificar a una víctima de trabajo forzoso. ¿Y por qué? Porque en el desarrollo de nuestra actividad, en nuestra labor inspectiva de trabajo, nuestra labor inspectiva laboral, debemos tener todos aquellos elementos y conocimiento de cómo identificar a priori o con el desarrollo de una entrevista o de la identificación del lugar que hemos visitado, que estamos inspeccionando, si podemos detectar, o sea, si somos capaces de detectar una posible o potencial víctima de trabajo forzoso. Y aquí nos estamos refiriendo a varias características. ¿Quién es una víctima de trabajo forzoso? ¿Cuáles son sus características? En principio, y en el ámbito de inspección laboral, en general, un porcentaje muy significativo no se reconoce como víctima. Cuando ustedes entrevistan a estas personas que están trabajando, al trabajador, o cuando la propia fiscalía interviene, lo primero que estas personas pueden reclamar en todo caso o reivindicar son sus derechos laborales, la falta de pago, pagos atrasados, retención de su sueldo, etc. Pero no se van a reconocer como víctimas. En todo caso, ellas consideran que hay un abuso, pero que ese abuso está más bien referido al tema de la retención de sus sueldos, al ámbito administrativo laboral, o la falta de cumplimiento de las condiciones laborales que ellos aceptaron en un inicio. Pero no se van a reconocer como víctimas. Esa es una característica que hay que tomar muy en cuenta. Otra es que están limitados total o parcialmente de su libertad. Ojo, que no solamente estamos hablando del tema de la libertad de desplazamiento, de la libertad de tránsito, porque puede ser que una persona se desplace diariamente a su hogar, a su casa, pero en el centro de trabajo está sometido a diversas situaciones vejatorias y a trabajos forzados. Es decir, no descartemos, por favor, de que una persona tenga su domicilio, su vivienda, para llegar a determinar el indicador de que está limitado de alguna manera, total o parcialmente, de su libertad. Hay que tener muy en cuenta esto. Algo que habíamos mencionado también es que las víctimas tienen poco o nulo conocimiento de sus derechos. Si ustedes ven que una persona tiene deficiente, insuficiente, o que no conoce sus derechos, también tienen que estar alerta porque posiblemente se haya producido un abuso de esta situación y esta persona sea una víctima. Tienen un alto grado de vulnerabilidad. Ya hemos expuesto esta situación de manera extensa y algo también importante. Un indicador también muy importante y una característica que les va a permitir a ustedes poder identificar a una víctima de trabajo forzoso. Se muestran hostiles y renuentes a la intervención de las autoridades. Uno podría decir, bueno, son hostiles, son renuentes, porque finalmente estamos interfiriendo en su trabajo. Ellos piensan que va a haber algún problema con la empresa, con el empleador y que eso finalmente les va a ocasionar un perjuicio. Pero tengamos muy en cuenta que una de las modalidades también de los explotadores, de los que someten a trabajo forzoso, es hacerles creer a sus víctimas de que ellas están realizando una actividad clandestina o una actividad que en determinado momento que las autoridades intervienen, ellas son las que van a pagar las consecuencias. No ellos, no los empleadores, sino los propios trabajadores. Así es que cuando estas víctimas presentan conductas hostiles, renuentes a colaborar, distorsionan la verdad o finalmente son agresivos incluso con la incursión de las autoridades, como les ha ocurrido a ustedes. Nosotros hemos conversado en otras actividades sobre las inspecciones de trabajo. En muchas ocasiones los trabajadores son muy hostiles y muy agresivos. Prácticamente pueden hasta rechazar y echar del local o del establecimiento a estas personas. Tengamos muy en cuenta que esto es una característica de las víctimas. Ahora, si bien es cierto una víctima puede identificarse como tal y brindar información, hay que tener en cuenta un aspecto importante que tienen mucho temor y mucho miedo a las represalias. No solamente en el ámbito laboral, porque saben que podrían perder el trabajo o la única posibilidad de subsistir ellos mismos y sus familias, sino que temen a amenazas. ¿Recuerdan cuando hablábamos que el trabajo forzoso es prestar un servicio de manera no voluntaria y bajo la amenaza de una pena cualquiera? Pues aquí también ingresan en este campo las amenazas y las represalias. Muchas personas están sometidas a estas amenazas y represalias y por eso es que no colaboran con las autoridades y evidentemente hay que prestarles un apoyo inmediato y fundamental. Ahora bien, en cuanto a las características de salud, algo importante también de tomar en cuenta. ¿Cuáles son aquellos signos, aquellos indicadores, aquellos distintivos que nos hacen ver que una persona a la cual estamos entrevistando o a la cual hemos hallado en un centro de trabajo formal o informal podría ser una víctima de trabajo forzoso? En principio ya hemos hablado de las señales de violación o abuso sexual pero en el ámbito laboral algo que se debe tomar muy en cuenta y hay que percatarnos tener esa posibilidad y esa habilidad de percatarnos es sobre todo los signos no solamente exteriores sino internos de lesiones o de enfermedades que los trabajadores padecen y que a los que cometen este delito no les importa curar. Ahí ustedes ven los huesos rotos pueden ver esguinces pueden ver fracturas incluso quemaduras porque todo ello da cuenta justamente del desempeño de estas personas en diversos rubros de trabajo pero estos son problemas médicos no tratados no curados porque a los que explotan no les interesa la salud de sus trabajadores entre comillas lo único que les explota les interesa perdón es tener la posibilidad de explotarlas cada vez más cosificándolas y la salud no les interesa porque finalmente la víctima siendo bien fungible o desechable va a ser cambiada por otra persona otro aspecto que detectan también los psicólogos de una manera pronta con algunas preguntas o indicativos o con expresión corporal de las víctimas es el estrés postraumático pero nosotros también debemos tener la posibilidad de detectar y darnos cuenta de esta situación por ciertas manifestaciones no solamente el nerviosismo sino la manera de hablar de no hablar la poca expresión verbal es decir la expresión corporal incluso cuando no nos miran cuando nos rehúyen la mirada es decir diversas situaciones que nos dan buena cuenta de que esta persona está sometida a explotación pero no solamente a ellos sino a temor sufre amenazas y represalias